El gobernador de Buenos Aires, que es Macri, se pelea quién tiene el sulte, quién tiene el subterráneo, quién tiene esto. Pero mirá esto que está acá atrás. La calle Corrientes, en la que yo viví, laburé, lo mejor es que haces con él. Con él, con qué lo pagás, con nada. Todo lo cambió la vida. ¿Cómo hemos cambiado todo? ¿Cómo ha cambiado el mundo? Para sacar estas cositas que tenemos acá atrás. Si te merece a nadie, no puede echar esto aquí. Tiene que venir a licearlo enseguida. Esta gente hizo reír al país. Mi opinión personal, ¿eh? Negro, mi alma libre. ¿Está bien? Por favor. Por eso estamos como estamos. Mi opinión personal, ¿eh? ¡Bravo! 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 ¡Bravo!